¿Por qué esperaba que fuera diferente ahora que ella está? Perdiste el control. Esa cosa trató de matarnos. Como si tú no te enojaras en una pelea. La ira puede ser un arma. Si la controlas, úsala. Obvio no es tu caso. Pero hace mucho tiempo que estoy sano. Ahora estoy mejor. Bien. Vamos. ¿Quieres que te golpee? Quiero que lo intentes. ¿Pero qué? Otra vez. ¿Por qué haces eso? Muy lento. Otra vez. Ya basta. Débil. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Basta! ¡Otra vez! Tu rabia puede hacer que te pierdas. Viene un camino muy difícil. Y tú, Atreus, no estás preparado. ¿Qué fue eso? Silencio. ¡Muéstrate! No tiene sentido seguir ocultándote. Yo sé quién eres. ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres. Niño, bajo el suelo. Ahora. Pero dijiste que nunca bajara. ¿Quién es? No lo sé. ¿De qué está hablando? No lo sé. Entra. Solo dime lo que quiero saber. No hace falta derramar sangre. Creí que eras más grande. Pero sin duda eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿eh? ¿Qué quieres? Oh, tú ya conoces la respuesta a eso. Lo que sea que busques, yo no lo tengo. Deberías marcharte. Y yo que pensaba que los de tu clase eran más civilizados. Mucho mejores que nosotros. Más inteligentes. Y aún así te escondes en el bosque. Como un cobarde. Tú no quieres luchar conmigo. Pues te aseguro que sí quiero. Vete de mi hogar. Tú vas a tener que matarme para que eso pase. Te lo advertí. Finalmente. No escuchaste. No, no. No, no, no. No, no, no. No. Bien. Me he tu... ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Lángate de mi casa! ¡Te saqué de quicio, ¿verdad? ¡Ah! ¡Inútil! ¿A quién escondes? Lento y viejo. No tendrías que haber pisado nunca a Midgar. Bien. ¿Lo intentas otra vez? Hablas demasiado. ¿No vas a hablar? ¡Bien! Quien sea que tengas oculto en esa casa, lo hará. ¡Bienes! ¡A quién debes que encuentren! ¡No! ¡Con provecho! ¡Bienes! 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 ¡Ah! ¡Me sigues aburriendo! ¡¿Qué te escondes?! ¡¿Y? ¡Ya! 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 ¡ ¡Trofézziota! ¡Huch! ¡Uf! Huch... ¡Gracias! ¿Te vas tan pronto? Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas. Pero tú tenías que darte aires. ¡Lánzame lo que tengas a mano! Seguiré viniendo. Ese viejo cuerpo fallará. Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa. No siento... ¡Nada! ¡Lo viste con tus propios ojos! ¡No puedes hacerme daño! ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu esfuerzo es inútil! ¡No tenía que ser así... ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú! ¡Tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería, esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡No puedes vencerme! ¡No puedes vencerme! ¡No puedes vencerme! ¡Vamos! ¡No siento nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Inútil! ¡No! ¡No detenemos! ¡Acabaré contigo! ¡No puedes vencerme! ¡Vamos! ¡No siento nada! ¡No siento nada! ¡Nada! 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 ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah! 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 ¡Ah, no! Hubiera deseado que tú, de todos los que enfrenté, finalmente me hicieras sentir algo, pero no puedes. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Me conocía? ¿Conocía mi pasado? ¿Cómo me encontraron después de todo este tiempo? Faye, ¿qué hago? Nuestro hijo no está preparado para llevar tus cenizas hasta la cima de la montaña. Y yo tampoco. No sé cómo hacerlo sin ti. Pero no podemos quedarnos aquí. Niño. Había tanto que... pensé... ¿Estás bien? Estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos vamos. ¿No que no estaba listo? No lo estás. Pero no tenemos otra opción. Desmiénteme. Sí, señor. La montaña. Va a ser un largo viaje. Sí, pero uno importante. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién era? No lo sé. ¿Qué quería con nosotros? No somos nadie. ¿Lo mataste? Hice lo que había que hacer. Pudiste haber muerto. Nunca más vuelvas a dejarme solo, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¡Arriba! Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso. Hacemos lo que debemos para sobrevivir. Los animales lo entiendo. Son alimento. Los Dragors se supone que deberían estar muertos. Pero las personas también intentan sobrevivir. Cierra tu corazón. En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su desesperación. Cierra tu corazón a su sufrimiento. No sientas lástima por ellos. Ellos no sentirán lástima por ti. Entiendo. ¿Esto estuvo aquí todo este tiempo? ¿Por qué no me ayudas a subir? Podría ver mejor. ¡Buena idea! ¡Arre! ¡Lo hice! ¡Niño! ¡Sí, padre! Ese balde colgado. ¿Un cubo de ofrendas? Mi madre decía que los discípulos de Odín los llenaban con regalos y los colgaban donde los ladrones no pudieran llegar. Ese parecía muy antiguo. ¿Qué intentes? ¿Qué es? ¿Una alabanza a los dioses? A los dioses no les importa. Los hombres no deberían alabar a monstruos. ¡No! 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 ¡Vamos! Padre, ¿veremos a otros en el camino? Sí. ¿Amistosos? No. ¿Querrán robarnos? Es posible. Sí. Mira. Hasta hoy, el bosque estaba formando un símbolo de protección, pero el símbolo se rompe ahí. Los cortaste tú. Ella me marcó los árboles que deseaba para su pirá. ¿Por qué hizo eso? Ven. No podemos mirar atrás. No. 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 No lo sé. ¿Antes de que llegue el invierno? No lo sé. Está bien, bien. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Espera mi señal. ¡Estoy listo! ¡Suscríbete para seguir. ¿Tú haces? No lo sé, pero no lo sé. No lo sé, más �zogen. Los corresponsinos. ¿ Presionistas? ¡Más brazos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vaya! ¡Dime más a juego! ¡Migo! ¡Atenso! ¡Vaya! ¡Listo! ¡¿Qué te llamas?! ¡Estoy bien! ¡Se pasará! ¡Concéntrate! ¡No bajes la presión! ¡Más enemigos, niño! ¡Sí, señor! ¡A tu izquierda los disparas! ¡A tu izquierda! ¡Ya, a tu izquierda los disparas! ¡Lito! ¿Qué te pareció eso? ¿Ayudar? Si quieres ayudar, distráelos. Debes apuntar a aquellos a los que no apunte yo, pero siempre que sea seguro. ¡Mira allá arriba! ¡No! Niño, por aquí. Sí, señor. Un asentamiento de Jotnar. ¿Jotnar? Gigantes. ¿Lees las escrituras? Algunas, solo en los idiomas que mi madre sabía, pero guardan cierta relación entre sí, lo que a veces me permite vislumbrar cosas que no sé. ¿Sabes? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¿Te Acabaste? ¡Dime cuándo! ¿Algo más? Espacia los disparos, la velocidad sacrifica precisión Bien Oye, creo que hay un cofre ahí Creo que podemos pasar por aquí Muévete Gracias ¡Mira la montaña! ¡Vamos! Aún no No pasa nada ¿Ves? ¡Ayúdame! ¡Padre, ayúdame! ¡Resiste! ¡Rápido! ¡Me respalo! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Casi llego! ¡No estuvo tan mal! Más lento Tu prisa es un riesgo Lo siento Más dragor Pero no se mueven ¿Están muertos? Es decir, más muertos Niño ¡No están muertos! ¡Recuerda! ¡Precisión antes que velocidad! ¡Lista! ¡Precisión antes que velocidad! ¡No están muertos! ¡Lo tenemos! ¡Está listo! ¡Lista! ¡No te ves nada, Ariel! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Este es el último! ¡Lista! ¡Ese fue el último! ¿Mejoré? Tómate aún más tiempo. No importa si disparas una sola vez. Muéstrame control. ¡Lista! ¡Mira esto! ¡Léelo! Esto era un mercado. Hace mucho tiempo los gigantes solían reunirse aquí para comerciar con los dioses. Me pregunto si Odin estuvo aquí. ¡Algo está atravesando el muro! ¡Allá arriba! ¡Algo está atravesando el muro! ¡Lista! 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 ¡No! ¡Lista! ¡Lista! ¡Dime cuándo! ¡Estoy listo! ¡Dime cuándo! ¡Estoy listo! ¡Lista! ¿Cómo es que no estás cansado? Ah, ¿oyes eso? ¿Qué es? Ya lo veremos. No te alejes. ¿Entonces nos acercamos al canto escalofriante? ¡Dime cuándo! ¡Nicla! ¡Acaba de desaparecer! ¡Era una aparición de verdad! ¡No te parece ver nada de cerca! Sigo sin entender por qué ese hombre te atacó en nuestra casa. Ya te dije, niño. No sé nada más. ¿Así fue como llegaste hasta aquí? ¡Estoy listo! ¡Espera! ¿Se supone que las apariciones no viajan en grupo, o sí? ¿Y hay un montón esperándonos? ¿Y están muy enojadas? Niño. Lo siento. Imaginación. ¿Qué es eso allá arriba? ¡Lista! 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 ¡Aquí, niño, otro más! ¡Dice que se llama Chrome! ¡Mi madre me contó de él! ¡Un guerrero gigante hecho de piedra! Parece que estuvo en una batalla importante. ¿Ahí está Odín, Thor y la Serpiente del Mundo también? Thor debió haberle destrozado la cabeza. ¿Lo ven? Pero miren, el cuerpo de Hrung-Nir lo aplastó. ¡Qué idiota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nino! ¡He visto este idioma antes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antes dijiste que quizá haya personas que intenten robarnos, las mataré si eso sucede, no tengo miedo Si nos topamos con hombres, te mantendrás alejado, ¿entendido? Pero, ahora puedo pelear Te mantendrás alejado, niño, no hay más que decir Ese era el último Atreus, Ben ¡Puente, cabrón! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Lista! ¡Lista! ¡Tus flechas! ¡Veneno! ¡Mucho cuidado! ¡Lista! ¡Veneno! ¡Otro, menos! ¡Se acercan más enemigo! ¡Veneno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atreus! ¡Niño! Cierra tu corazón a esto. ¡Vamos! Hay un largo camino por delante. Aguardo aquí. Yo me encargaré. ¡Regresaron! ¡Regresaron! Se acabó. Quiero irme de aquí. Entonces cálmate. Hay que encontrar una salida.